Desde el pasado miércoles 22 de agosto y hasta el domingo 26, tiene lugar en el Zócalo Capitalino el Festival por la Democracia, Dignidad y Libertad de México. El evento tiene programado reunir a varios nombres de la política y la cultura, desde artistas como Oliver Terán y Mexicano Weiser, hasta escritores como Paco Taibo II y Elena Poniatowska. En este festival, organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional para exhibir en el Zócalo de la Ciudad de México, las presuntas pruebas del fraude electoral, encontrarás de todo, venta de películas de culto y documentales, rompecabezas con pasajes históricos, dibujos, libros, playeras y un collage con recortes de periódicos. El Festival por la Democracia ofrece un poco para todos los gustos, música, teatro y recitales en vivo. Su oscuridad y su fragancia arriba, arriba su calor, el switch abajo en defensa del trabajo, basta ya de correr del dolor de la carne, el dolor de la vista, esta carrera ajena de la lágrima al ojo, basta ya de fluir por este interminable pentagrama, con zapatos de pobre atados con notas hacia una luz ajena. Que no y que no y que no, ninguna luz proviene del dolor del agua, toda la luz proviene del dolor de esta carne, que de tanto callarse está callosa, mírate nada más manos de pobre, mírate nada más, deja que tu silencio hecho de bocas grite nuestra luz, nuestra fuerza, que nuestra luz y fuerza no está en venta. También habrá un viernes de bailongo, seguido por un sábado de rock y electrónico, y para cerrar el evento, un requiem de Mozart. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.